¿Dónde estás? Oigan arriba dos cosas. ¿Y las donas? ¿Nos has traído? No, no te das cuenta de buscar. No, es que ya no sales. Algo pasa con... Cuando vayas ahí, le dices a Edén. Y entonces él me dice, ¿qué onda con las donas? Pero si ya no sales, te lo andas escondiendo. Yo siempre hago. Desde que me diste la vas a ir a Edén. ¡Eso es muy cierto! ¡Eso es falta de natura! Hasta me hiciste rodar de pelo. Ya me metí al Jimmy todo, ya. ¡Estás hermosa! ¡Y con la blusa negra! ¡La blusa negra siempre ayudó! Oye, muy bien. Ya, ya, sí. A Eric y a todo el elenco. Eric, sin duda, pues es un talento extraordinario. Yo siempre se lo dije. Si tú y yo algún día nos separamos, siempre a una que estupada. Y sin duda lo soy. Estoy muy orgullosa de él. Sabe que lo adoro. Es mi familia. Y sin duda, pues este trabajo que hace como artista. El Judas que hace es fenomenal. Único. Te puedo decir que hay organización para este personaje. Porque lo borda y lo ama, además. Es muy comprometido. Muy chameador. Y la verdad es que hace un gran papel. Y todo el elenco está extraordinario. La apuesta. Él como proyector, pues entonces, emocionadísimo. Lo go sabemos que es garantía. Tiene a la mejor gente. A los mejores creativos. Este es un espectáculo de primer nivel. Andy, por eso es la más que es una relación, ¿no? Ser Juan de la otra persona. Tú de él. Sin duda, al final del camino, creo que estar parados el día de hoy en esta situación y con esta actitud habla de que el tiempo siempre pone todo en su lugar. Y si hubiera sido real toda la basura que dijeron de nosotros a la hora de que anunciamos nuestra separación, seguramente yo no estaría aquí. Y somos familia, los adoramos, los apoyamos en todo momento. Su familia es mi familia y mi familia es su familia. Y nuestras hijas, pues ven a una relación sana de unos padres que se adoran desde otro sitio. Pero que nos adoramos. ¿Y cómo es ahora que ya no está en casa como lo declaró Mía? Bueno, ya tiene muchos meses, se lo acaban de preguntar, pero ya tiene muchos meses. Pues mira, en realidad él tiene su estudio allí, ahí produce, ahí graba, ahí está, pues todos los días come, la gran mayoría de los días en casa con sus niñas, conmigo. Mi papá come todos los días ahí, o sea, insisto, somos familia. Simplemente, bueno, la historia de pareja, pues cambió, pero nosotros, insisto, nos apoyamos, nos queremos. Y me encanta verlo bien, me encanta verlo triunfando y le deseo, siempre le voy a hacer lo mejor. Son los nuevos luceros de mi cara, como les hemos dicho, ¿no? Pues no lo sé, en realidad cada quien tiene su historia. Pero me gusta verlos a ellos, me gusta ver las historias sanas de la gente, ¿no? Que a pesar de las pruebas difíciles o de momentos que tal vez no sean felices, puedas sanar y vivir una historia feliz, ¿no? ¿Cómo viviste este proceso? Porque hay gente que dice que el contacto cero es la mejor forma de pasar un duelo, de una separación. ¿Tú cómo lo viviste? Yo creo que cada quien, había gente que decía, híjole, creo que es más fácil separarte odiándolo. Y ella no te quiera ver nunca más. Pues no, así no puede ser. A nosotros, tal vez como se ven muchas historias así, pues no nos creían al principio. Ay, sí, ay, sí, ay. Se separan desde el amor, pues sí, el amor se transforma y nosotros queremos tener una vida sana. Conforme pasan los años, pues vas aprendiendo de los errores, de situaciones que te han causado daño. Y tratas de vivir la vida de una manera más ligera y de la mejor manera, ¿no? Siempre va a haber situaciones complicadas, siempre, tristezas, dolores, pero pues qué mejor que aprender de ellas y tratar de llevar la vida de la reforma negativa. Oye, Andrea, toquenme las normas de empresas y de dolores, y pues ya serían el Día del Muerto. Fue una fecha, pues, muy significativa para muchos. Y pues, recordando a todos los años, cómo tú piensas hacer esta ofrenda. Fue una fecha, ya la primera, dicen que el primer año de todo, los primeros años del sueño, de las celebraciones, de la Navidad, de estos días, es muy duro. Yo, a mí me gustó mucho, me dice, ¿sabes qué pasa un año? Yo le pido por estar, quiero hacerlo, porque es una manera de honrarla, de celebrar su paso por la vida, que fue hermoso. La sueño mucho, lo siento conmigo. Y bueno, pues todos en algún momento vamos a vivir un duelo, o vamos a hacer el duelo de alguien. Entonces, mejor vivo la vida como a ella le gustaría. Ahora vivo por dos. Nos compartí a mí, a mí, a un tema que todavía no ha salido. Yo ya fuiste la oportunidad de escuchar el tema un poco. Yo todavía no, no hemos escuchado el carimbado. Pero bueno, sin duda son mías con mucha sensibilidad. Y que, pues, adoran a sus abuelos, aunque mamá no es jefe presente precisamente. Bueno, pues la familia de él, que es de familia, la mía es de suya. Entonces, hay un amor y un respeto con el río de la siempre. Sí, sí, sí. Muy bonito. Andrea, Alex Fuego acaba de anunciar hoy a Arat en la torre como la señora aficionante. Y a Arat en la torre, como la señora aficionante, y a Arat en la torre. Pues yo, ¿qué opinión te merece? Me encanta, me encanta. Volvemos a lo mismo. El tiempo va acomodando las cosas. Y Arat y todos, a veces pasamos por etapas difíciles, pero ahí pudimos ver lo que es el trabajo personal y cómo él demuestra que no solamente es un gran talento, es una gran persona. Se equivoca como todo. Y así sucede. Muchas gracias, papá. Gracias, papá, con esto de Acapulco. Mi papá está viviendo en la Ciudad de México. Va y viene. Mi hermano todavía vive en Acapulco. También va y viene. Y bueno, pues ahora sí que pobre de nuestra gente y de toda la gente que está pasando situaciones tristes o dolorosas alrededor del mundo, pues vamos a ir a apoyar a nuestra gente de mil formas, si sabemos de fundaciones, acercarnos a ellos, juntar víveres, o sea, no parar. Es importante. Y ahora mismo comprometida también con la gente de Acapulco y nosotros también. Pues también tengo como catástrofe. A mí me gusta, yo te gustaría hacer algo para que, me gusta, mirar una... Nosotros no sé, no sé. Conozca, ya mucha gente ayuda a la gente de la tierra. Entonces, mandamos conmigo siempre. No solo en situaciones confutadas. gracias